Todo lo que te mereces, disfrutalo en esta vida. Semana Santa en Villa Carlos Paz. Todo lo bueno para vos. Este fin de semana la Fórmula 1 realizó su tercera competencia del año en el Melbourne Park de Australia en una caótica competencia que tuvo múltiples incidentes y un final totalmente innecesario cuando se podía haber terminado antes la carrera. La salida de Charles Leclerc marcó un nuevo mal fin de semana para Ferrari. Los Mercedes de Louis Hamilton y George Russell fueron protagonistas hasta que Russell abandonó por problemas de motor. El golpe de Kevin Magnussen al muro generó un nuevo relanzamiento de la carrera y faltando dos vueltas para el final, en el último relanzamiento Carlos Sainz tocaba al español Fernando Alonso cuando venía tercero. Los dos pilotos al pin por su parte se chocaban entre ellos y la salida de una nueva bandera roja le permitió a los comisarios deportivos retrotraer la clasificación hasta el giro número 56, dejando así a Louis Hamilton segundo, a Fernando Alonso recuperando el podio y a una nueva victoria que quedó en manos del neerlandés Max Verstappen. Fue el segundo triunfo de Verstappen este año tras el conseguido en Varey siendo además la primera vez que logra ganar en tierras australianas. Por su parte, el MotoGP tuvo a la República Argentina como protagonista con una nueva fecha realizada en Termas de Río Hondo, donde el italiano Marco Vesecchi pudo conseguir su primera victoria en la divisional, siendo un nuevo debutante en hacerlo en nuestro país. Además, el piloto italiano corrió con una moto del equipo de Valentino Rossi lo que le dio aún más jerarquía a su triunfo. Vesecchi tuvo una magnífica alargada y pudo sostenerse en lo más alto de la carrera con una competencia que se corrió con piso mojado. La lucha que todos miraron fue la de Alex Márquez y Peco Magnaia cuando peleaban por el segundo puesto. El campeón del mundo y puntero del campeonato estaba segundo pero cuando faltaban ocho giros para el final, perdió el control de su Ducati cayó al piso y se le complicó la chance de sumar una buena cantidad de puntos en nuestro país. Johan Zarco finalmente sería segundo y Alex Márquez tercero en una carrera que ha sido realmente electrizante y cuya próxima fecha en la categoría será la semana que viene en los Estados Unidos. ¡Gracias!